Claro que es muy fácil. De hecho, el 40% de los ciclos de in vitro que hacemos en Dejando Huella son de otro país. Normalmente Estados Unidos y España. A veces el resto de Europa, algunos México, pero el 40% de los ciclos que se hacen en un centro de fertilidad en Colombia son del extranjero. ¿Cuál es el secreto o por qué? Porque con las mismas tasas usted logra 5 veces más procedimientos. La tasa es exactamente la misma aquí que en Estados Unidos, pero es 5 veces más barata. Es por eso que la gente se viene a hacérselos acá.